Si antes de morir, nuestros perritos pudieran dejarnos algo, seguramente sería lo siguiente. Mis pertenencias materiales son pocas y dejo todo para ti. Un collar mordisqueado en una de las puntas. Una cama de perrito desordenada. Un recipiente de agua que está con el borde roto. Te dejo la mitad de una pelota de goma. Una muñeca rota que vas a encontrar debajo del refrigerador. Un ratoncito de goma que está detrás de la cocina. Montones de huesos enterrados en la maceta de las rosas y bajo el piso de mi casita. Además de eso, te dejo mis recuerdos, que son muchos. Te dejo el recuerdo de dos enormes y amorosos ojitos café. Una colita corta y puntiaguda. Un hocico mojado y una lloradera detrás de la puerta. Te dejo una mancha en la alfombra de la sala, al lado de la ventana, cuando en las tardes de invierno yo me apropiaba de aquel lugar como si fuera mío y me enrollaba como una bolita a tomar un poco de sol. Te dejo un tapete todo destartalado frente a tu silla preferida, el que nunca fue surcido con el tipo de lana correcto. Esto es verdad. Yo lo masticaba todito cuando tenía cinco meses de edad. ¿Te acuerdas? Dejo solo para ti el ruido que hacía al salir corriendo sobre las hojas de otoño cuando paseábamos por el bosque. Te dejo también el recuerdo de los momentos en las mañanas, cuando salíamos juntos por la Riviera del Río y tú me dabas galletas de baile.